Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernad Díaz del Castillo, capítulo 22. ¿Cómo volvimos a nuestra villa rica de la Vera Cruz y de otras cosas más que allí sucedieron? Estando en aquella villa sin tener en qué entender más de acabar de hacer la fortaleza, que todavía se entendía en ella, dijimos a Cortés, todos los más soldados, que se quedase aquello que estaba hecho en ella para memoria, pues estaba ya para emaderar y que hacía ya más de tres meses que estábamos en aquella tierra, que sería bueno ir a ver qué cosa era el gran Montezuma y buscar la vida y nuestra aventura, y que antes que nos metiésemos en camino enviásemos a besar los pies a su majestad y a darle cuenta y relación de todo lo acaecido después que salimos desde la isla de Cuba, y también se puso en plática que enviásemos a su majestad todo el oro que se había habido, así rescatando como los presentes que nos nos envió Montezuma. Y respondió Cortés que era muy bien acordado y que ya lo había él puesto en plática con ciertos caballeros, y porque en lo del oro por ventura habría algunos soldados que querrán sus partes, y si se partiese que sería poco lo que se podría enviar, por esta causa dio cargo a Diego de Ordaz y a Francisco de Montejo, que eran personas de negocios, que fuesen de soldado en soldado, de los que se tuviese sospecha que demandarían las partes del oro, y les decían estas palabras «Señores, ya veis que queremos hacer un presente a su majestad del oro que aquí hemos habido, y para ser el primero que enviamos de estas tierras había de ser mucho más. Parecenos que todos les servimos con las partes que nos caben. Los caballeros y soldados que aquí estamos escritos, tenemos firmados como no queremos parte ninguna de ello, sino que servimos a su majestad con ello porque nos haga mercedes. El que quisiere su parte no se le negará. El que no la quisiere, haga lo que todos hemos hecho. Fírmelo aquí». Y de esta manera, todos a una lo firmaron, y esto hecho, luego se nombraron para procuradores que fuesen a Castilla, Alonso Hernández Puerto Carrero y a Francisco de Montejo, porque ya Cortés le había dado sobre 2.000 pesos por tenerle de su parte, y se mandó a percibir el mejor navío de toda la flota, y con dos pilotos, que fue uno Antón de Alaminos, que sabía cómo habían de desembocar por el canal de Bahama, porque él fue el primero que navegó por aquel canal. Y también apercibimos 15 marineros, y se les dio todo recaudo de matalotaje. Y esto apercibido, acortamos de escribir y hacer saber a su majestad todo lo acaecido. Y Cortés escribió por sí, según él nos dijo con recta relación, mas no vimos su carta. Y el cabildo escribió juntamente con 10 soldados, de los que fuimos, en que se poblase la tierra, y le alzamos a Cortés por general, y con toda verdad, que no faltó cosa ninguna la carta. Iba yo firmado en ella, y de más de estas cartas y relaciones, todos los capitanes y soldados juntamente escribimos otra carta y relación. Después de hecha esta relación y otras cosas, dimos cuenta y relación cómo quedamos en estos subreinos, 450 soldados a muy gran peligro, entre tanta multitud de pueblos y gentes belicosas, y grandes guerreros por servir a Dios y a su real corona. Y le suplicamos que en todo lo que se nos ofreciese, nos haga mercedes. Y que no hiciese merced de la gobernación de estas tierras, ni de ningunos oficios reales, a persona ninguna, porque son tales y ricas y de grandes pueblos y ciudades que convienen para un infante o gran señor. Y tenemos pensamiento que como don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, es su presidente, y manda a todas las indias que lo dará algún sudeudo o amigo, especialmente a un Diego Velázquez, que está por gobernador en la isla de Cuba. Y la causa porque se le dará la gobernación u otro cualquier cargo, que siempre le sirve con presentes de oro, y le ha dejado en la misma isla pueblos de indios que le sacan oro de las minas, de lo cual había primeramente de dar los mejores pueblos para su real corona, y no le dejó ninguno, que solamente por esto es digno de que no se le hagan mercedes. Y como en todo somos muy leales servidores, y hasta fenecer nuestras vidas le hemos de servir, se lo hacemos saber para que tenga noticia de todo. Pues ya puesto todo a punto para irse a embarcar, dijo Misa el Padre de la Merced, y encomendándoles al Espíritu Santo que les guiase, y en 26 días del mes de julio de 1519, partieron de San Juan de Ulua y con buen tiempo llegaron a La Habana. Y Francisco de Montejo, con grandes importunaciones, convocó y atrajo al piloto a la Minos, guiase a su estancia, diciendo que iba a tomar bastimento de puercos y cazabe, hasta que le hizo hacer lo que quiso, y fue a surgir a su estancia, porque Puerto Carrero iba muy malo y no hizo cuenta de él. Y la noche que allí llegaron, desde Leanao echaron un marinero en tierra, con cartas y avisos para Diego Velázquez, y supimos que Montejo le mandó que fuese con las cartas. Y en posta fue el marinero por la isla de Cuba, de pueblo en pueblo, publicando todo lo por mí aquí dicho, y como Diego Velázquez, gobernador de Cuba, supo las nuevas, y entendió del gran presente de oro que enviábamos a su majestad, y supo quién eran los embajadores y procuradores, tomaba letras sudores de muerte, y decía palabras muy lastimosas y maldiciones contra Cortés, y su secretario Duero, y el contador Amador de Halares, que le aconsejaron en hacer general a Cortés. Y tanta diligencia puso, que él mismo en persona, andaba de villa en villa, y en unas estancias y en otras, y escribía todas las partes de la isla, donde él no podía ir a rogar a sus amigos fuesen a aquella jornada. Por manera, que en obra de once meses o un año, allegó dieciocho velas grandes y chicas, y sobre mil trescientos soldados, entre capitanes y marineros, porque como le veían tan apasionado y corrido, todos los más principales vecinos de Cuba, así sus parientes, como los que tenían indios, se aparejaron para servirle. Y también envió por capitán general de toda la armada, a un hidalgo que se decía Pánfilo de Narváez, hombre alto de cuerpo y membrudo, y hablaba algo entonado como medio de bóveda. Y era natural de Valladolid, y casado en la isla de Cuba, con una dueña, ya viuda, que se llamaba María de Valenzuela. Y tenía buenos pueblos de indios, y era muy rico. Donde lo dejaré ahora haciendo y aderezando su armada, y volveré a decir de nuestros procuradores y su buen viaje. Y porque en una sazón acontecían tres y cuatro cosas, no puedo seguir la relación y materia de lo que voy hablando, por dejar de decir lo que más viene al propósito. Y a esta causa no me culpen, porque algo salgo y me aparto de la orden por decir lo que más adelante pasa. Fin del capítulo 22